Con el objeto de buscar la unidad entre los líderes del Partido Revolucionario Institucional PRI en la región de la Tierra Caliente, especialmente donde se han observado fisuras en las estructuras y militancia de los municipios de Cruzamala y Tlanchapa, este sábado la diputada federal Silvia Rivera se reunió con los grupos de PRIistas de dichos municipios. Primero visitó el municipio de Tlanchapa, donde el PRI busca recuperar la presidencia municipal en el 2018, pero que ha tenido diversos problemas entre la clase política, por lo que era necesario reunirse con ellos y fortalecer los trabajos que se han iniciado a través de la gestión que ha iniciado el ingeniero Javier Castillo, presidente del PRI en ese municipio. En Tlanchapa, la diputada Silvia Rivera se reunió con todos los líderes del PRI, de las comunidades y cabecera municipal, pero se extrañó de no ver a Fidencio Hernández, quien en años anteriores ha buscado la candidatura del PRI a la presidencia de Tlanchapa, y dijo en forma abierta que se reuniría con él, luego de que Fidencio Hernández le solicitara una audiencia. A los líderes reunidos en las oficinas del PRI alrededor de 200 militantes que se dieron cita en el mismo lugar, les dijo que ella personalmente había invitado a Francisco Alarcón Martínez, pero que desdeñó su invitación a no estar presente. En ese sentido, digo que Tlanchapa tiene todo para ganar, pero desafortunadamente no vamos unidos, por lo que les exhortó a estar unidos todos. Creo que Tlanchapa tiene todo para ganar, pero desafortunadamente no vamos unidos. Tenemos que unirnos todos. Yo les vengo a proponer, invité también a Pancho Alarcón, se los quiero decir, pero no se vale y dijo que no venía, entonces a chingar su madre. Tenemos que trabajar y dar la cara. Decía aquí estoy y me hicieron ustedes esto. Tenemos que arreglar la situación. En entrevista exclusiva concedida a este reportero, repitió que en Tlanchapa se puede ganar para recuperar la presidencia municipal, pero que se tiene que trabajar primero por la unidad y que el Frente Formado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano ya reventó con la salida de Margarita Zavala. Adelantó también que el único que decidirá quién irá en la candidatura será el gobernador para que nadie se ande adelantando o sintiéndose ya candidato. Lo único que se necesita es unidad y la unidad se da en base cuando vayan viendo el trabajo que se está haciendo y que la gente vaya aceptando y se van uniendo ellos solos. Lo mismo que va a pasar a nivel nacional. Ayer reventamos y bien lo dijo mi líder César Camacho, que el Frente iba a durar en cuanto iban a elegir a su candidato y ayer reventó. Para el noticiero nacional Atim, informó desde Ciudad Altamirano, Alfredo Cruz Valencia.